Capítulo 55 Último Hombre El grito apenas fue audible por encima de los sonidos de la batalla. Los rayos láser y los detonadores térmicos ahogaron la mayoría de los demás ruidos. El humo envenenaba cada respiración, no lo suficiente como para desactivarlo, pero sí lo suficiente como para hacer de cada segundo una batalla contra la tos. Traun sintió una profunda envidia de los cascos de los clones, con sus filtros de aire y protección para los ojos. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas, desviando su puntería. Uno de cada tres disparos salió desviado, lo cual ya era mucho decir, ya que no faltaban objetivos. Docenas de droides llenaron la salida del hangar en ruinas. Docenas más yacían destruidos a sus pies, pero perder a tantos de sus camaradas no había frenado a los droides ni alterado sus tácticas. Siguieron avanzando, marchando directamente hacia el fuego de los clones sin dudarlo. Si no fuera por el hecho de que estaban respondiendo, casi habría sido divertido. Pero ellos estaban respondiendo. No con precisión, pero en algún momento el volumen podría representar precisión, especialmente en un espacio reducido como el hangar. El clon al lado de Traun cayó con una quemadura de arma en el estómago, y Traun lo siguió, alcanzando ya el botiquín del hombre. Aplicar un spray coagulante y un parche de bacta no fue fácil mientras yacía boca abajo, pero era mejor que la alternativa de recibir un disparo. El marine herido gimió una vez cuando presionó el parche sobre su herida y luego volvió a caer inconsciente. Traun esperaba que solo estuviera inconsciente. Dada la ubicación del disparo y lo que sabía sobre la armadura clon, le dio al hombre probabilidades mejores que el promedio de salir adelante. Si lo llevaron a un puesto médico. Cosa que no pudieron, al menos no en el corto plazo. Mentalmente, revisó su estimación de las posibilidades del hombre. No podemos permitirnos una larga batalla en este barco, pensó. El tiempo es un recurso limitado y actualmente es más valioso que la vida. Afortunadamente, la señal de que el último clon había abandonado su refugio anfibio significó el fin de la defensa. Observó como el comandante Uzumaki, que se había concentrado en mantener lo peor del fuego de los droides fuera de los Toas y su preciosa carga, se deslizaba suavemente hacia la ofensiva. Los clones lo siguieron sin dudarlo, aumentando su volumen de fuego y moviéndose para tomar posiciones más agresivas. Uzumaki hizo algo con sus manos y una ráfaga de relámpagos eliminó una docena de droides de un solo disparo. Una andanada de detonadores térmicos aterrizó en medio de la formación enemiga con una precisión antinatural, y la explosión destrozó la mitad de ellos. Los que quedaron pronto se encontraron frente a la destrucción en forma de un metro de plasma naranja brillante. Uzumaki luchó como nadie y nada que Traun hubiera visto antes. Las hazañas de Tales of G dirán una cosa, pero verlas en acción era otra muy distinta. Aparentemente estaba en todas partes a la vez. Destructivo e intocable. Fue como si una tormenta hubiera golpeado a los droides. Dondequiera que volaba un rayo láser, él simplemente, no estaba. Traun observó mientras detenía un disparo contra un droide y luego derribaba a dos más con el mismo movimiento. Una esfera de energía arremolinada apareció en una mano, tan grande como la cabeza de un hombre, y la aplastó a través de todo un escuadrón de droides. La metralla de su chasis destruido derribó a otra docena de sus compañeros. Fue la exhibición de combate cuerpo a cuerpo más impresionante que jamás había visto. Y pensar que es simplemente un estudiante. ¿Qué podría hacer un maestro? De repente, la confianza anterior de Uzumaki cuando se ofreció a ayudar a la ascendencia no parecía tan infundada. Los clones tampoco estaban inactivos. Sus desintegradores enviaron rayos azules de muerte que golpearon a cada droide que escapó del sable de luz. Entre la espada de Uzumaki y los disparos de los clones, en unos momentos, la formación de droides colapsó. Abrumados, los soldados de metal finalmente mostraron cierto grado de sentido táctico y se retiraron apresuradamente por el pasillo. Escuchen. Gritó Uzumaki. Pongs, Traun, estás conmigo y con el primer pelotón. Vamos hacia el puente. Ag, toma el segundo pelotón y asegura la sala de máquinas. Tercer pelotón, controla este hangar y trata a los heridos. Y mantén la seguridad en el siguiente. Dos cruces. No quiero que los droides nos den vueltas y nos rodeen. Traun asintió, impresionado. A pesar de su aparente juventud, Uzumaki daba bien las órdenes. Se puso al lado del joven para poder hablar con él. Tendremos que capturar con vida al capitán o al primer oficial. A ambos, si es posible. Mi plan requiere información que solo ellos poseerán. Uzumaki asintió, sin apartar la vista del pasillo que tenían delante. Entendido. Ahora, vamos a robarnos un buque de guerra. Esto nos convierte en piratas, señor. Preguntó un clon. Pony se acercó sin mirar y golpeó al hombre infractor en el casco. Enciérralo, Jap. Esto es serio. Además, ninguno de ustedes es lo suficientemente mago como para ser pirata. Ahora pónganse en formación y cuiden su disciplina del hocico. No necesito que uno de ustedes me dispare por la espalda con un bicute. Accidente. Los clones se rieron por un momento, pero solo un momento. Tan pronto como Uzumaki salió por el pasillo, se convirtieron en profesionales fríos y tranquilos. Era un grupo de depredadores blindados que seguían a los Jedi a través de la nave enemiga, e incluso con un vistazo Traun estaba seguro de su victoria. Tomarían este barco. Los marines galácticos eran los principales especialistas en operaciones de abordaje de barcos del Gar, y eso se notaba. Traun había participado en 14 abordajes a barcos hostiles durante su carrera en la ascendencia, y estos hombres eran fácilmente los mejores que había visto en su vida. Su comunicación, tanto verbal como no verbal, fue clara y eficiente. Cada movimiento, desde las transiciones del hombro del arma hasta el despeje de las esquinas de las articulaciones, era casi mecánicamente suave. Se movían a un ritmo constante, sin correr ni caminar, sin romper la formación ni agruparse. Fue aún más impresionante, dado su calendario. Sabía lo tentador que podía ser apresurarse en situaciones como esta. El soldado promedio estaba muy motivado y orientado a la misión. Era una mentalidad útil en muchos sentidos, pero no se prestaba a la paciencia. Sin embargo, los clones de la compañía Hurricane nunca se movieron más rápido de lo que podían manejar con seguridad. Por supuesto, los separatistas no estaban dispuestos a entregar su barco sin luchar. A sólo 50 metros por el pasillo, encontraron el primer grupo de droides. Sólo eran 10, y los clones se encargaron de ellos en poco tiempo, pero después de eso, siguieron llegando. No podían recorrer más de unas pocas docenas de metros sin otro ataque. Algunos eran sólo un puñado de B1 tomados por sorpresa, pero otros eran escuadrones enteros con defensas preparadas apresuradamente. Por más patéticos que fueran los droides, su persistencia pasó factura. Primero un clon, luego otro, luego un tercero y un cuarto cayeron ante el fuego enemigo. No podemos permitirnos ningún retraso, dijo a Uzumaki y Ponds. Dejen que los hombres atiendan a los heridos y sigan adelante. Uzumaki frunció el ceño, pero Ponds asintió. Tiene razón, señor. Cuanto más rápido hagamos esto, más rápido esos hombres podrán obtener ayuda real. Uzumaki asintió con la cabeza y eligió un equipo para evacuar a los heridos de regreso al hangar. Sin embargo, Traun pudo ver cómo la temperatura de su rostro aumentaba a medida que continuaban. Sin la máscara, estaba seguro de haber visto al joven Harry rechinar los dientes. La frustración que emanaba de él era casi tangible. Sin embargo, siguió moviéndose y Traun siguió siguiéndolo. Muy pronto, otro grupo de droides los distrajo. Con cada nuevo grupo de droides que encontraban, se desarrollaba una imagen en la mente de Traun. Una imagen que no le gustó. Había una inconsistencia en estos ataques de droides. El capitán que fue tan cauteloso al acercarse a un barco averviado no sería tan indiferente al defender su propio barco de los intrusos. La sorpresa sólo puede explicar hasta cierto punto. Ha habido tiempo suficiente para montar una defensa coordinada, pero lo único que vemos son estas molestias. Sólo puede haber una explicación. Nos están llevando a una emboscada, dijo una vez que terminaron de deshacerse del último grupo de droides. ¿Eh? Uzumaki lo miró y le indicó que se detuviera. ¿De qué estás hablando? Dada la capacidad de la tripulación de este barco y la anterior demostración de prudencia del capitán, ya deberíamos haber visto una defensa más sustancial. Estos B-1 no pueden esperar detenernos, entonces, ¿dónde están los B-2? ¿Los Deroidecas? ¿Dónde están las puertas blindadas y los repetidores pesados? Que no los hayamos visto sólo puede indicar una cosa. Pongus gruñó y apretó con más fuerza su desintegrador. Una maldita trampa. Efectivamente. Dime, ¿hay un gran cruce de corredores entre nosotros y el puente? Uzumaki asintió. Sí, justo enfrente. ¿Crees que ahí es donde están esperando los droides? Es el único lugar lógico, dijo Traun antes de dejar que una leve sonrisa cruzara su rostro. Lo que nos da la ventaja. Una vez prevista, es fácil volver una emboscada contra el enemigo. Oh, la capitana Sitaka y Delfirecrest observó las imágenes de seguridad del corredor justo afuera del puente, donde había colocado su trampa. Mientras los B1 hacían su trabajo como zorraje y ralentizaban a los malditos Jedi, ella tenía todo el complemento de B2 y droidecas del Firecrest listo para inmovilizar a los intrusos y destruirlos. 30 B2 constituirían un yunque considerable y los 4 droidecas actuarían como el martillo perfecto. Ni siquiera un Jedi podría sobrevivir a situaciones como esa. No cuando ella cerró las puertas blindadas detrás de él y le quitó espacio para maniobrar. Su pequeño truco de esconderse en el campo de escombros de su nave había sido inteligente, y ella ni siquiera podía imaginar qué hechicería había usado para llevar a toda una compañía de clones al Firecrest, pero no importaba. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Y espera. Y espera. ¿Dónde están? Ella grunó. El último informe lo tenía a sólo dos secciones de distancia, ni siquiera a tres minutos del puente. Pero eso había sido hacía diez minutos y todavía no había señales del Jedi o sus clones. Incluso si se hubieran detenido para tratar a sus heridos, el siguiente equipo B1 ya debería haberlos visto. Ella pulsó su comunicador. Equipo 14, informe. ¿Dónde está ese Jedi? No lo hemos visto, señora. Aspiró aire entre los dientes y se frotó el cuerno con irritación. Envía un grupo a buscarlo. Comienza en la posición del equipo 13 y trabaja, SSHHHSSSSSMMMM. Se interrumpió cuando una barra de luz naranja brillante atravesó el techo sobre ella. Unas cuantas gotas de metal fundido cayeron a la cubierta mientras la hoja trazaba un amplio círculo a través del revestimiento de duracero. Por un momento, todo lo que pudo hacer fue mirar fijamente sin comprender lo que estaba viendo. Entonces se dio cuenta y maldijo. Intruso. Están viniendo, eso fue todo lo que tuvo tiempo de decir antes de que un brillante círculo de metal cayera a la cubierta con un ruido ensordecedor. Apenas vislumbró un pedazo de Flimsy en la parte posterior antes de que todo el puente se iluminara más que cualquier estrella. Ahak. Gritó mientras sus ojos se cerraban automáticamente. Incluso a través de sus párpados, la luz seguía cegadora. Solo años de entrenamiento le permitieron sacar su desintegrador de su funda, pero no estaba segura de qué hacer con él. No podía disparar a ciegas. Había demasiados miembros de su propia gente cerca como para arriesgarse. Su visión ya estaba regresando, pero todo todavía era una mancha borrosa. Defiende el puente. Ella gritó. Quizás alguien más pudiera ver mejor que ella. Tal vez, escuchó un zumbido bajo y sintió un calor abrasador pasar por sus dedos. De repente, su desintegrador se sintió mucho más ligero. Intentó levantar el brazo para ver qué había pasado, pero no pudo. Su cuerpo estaba encerrado en su lugar. Extremidades, torso, incluso sus ojos. Todo lo que pudo hacer fue parpadear y respirar. Algo caliente y zumbante se movió frente a su cara. Algo de color naranja brillante. Parpadeó furiosamente para aclarar su visión, esperando más allá de toda esperanza que no fuera lo que pensaba. Su visión se aclaró. La esperanza murió. Ríndete, dijo el Jedi enmascarado, su voz era una lanza de frique helado. Naruto Uzumaki. Ese era su nombre. El famoso paráhuán del aún más famoso Matheru hindú. El sable de luz naranja y la máscara bien podrían haber sido una etiqueta de neón gigante con su nombre. Se acabó. Ríndete y no sufrirás daño. Ni siquiera un minuto antes, habría pensado que el sable de luz en su garganta habría consumido la mayor parte de su atención en este escenario, pero no. Fue el joven humano que lo empuñaba quien mantuvo su atención en un tornillo de banco de acero. Nada más en la habitación parecía verdaderamente sólido al lado del Jedi, como si la realidad misma estuviera retrocediendo para acomodar su presencia. Esos ojos eran como dos antorchas de plasma ardiendo en los suyos. Apartar la mirada era imposible, incluso si sus músculos respondieran a sus órdenes. El sudor que goteaba de su frente no tenía nada que ver con la espada mortal que flotaba a sólo un centímetro de su cuello. Siempre había creído a medias los rumores de que los Jedi no eran más que unos fraudes con mucho dinero y espadas elegantes. Ya no es así. Esta, criatura frente a ella no era algo con lo que pudiera luchar. La convertiría en polvo y apenas se daría cuenta de que había estado allí. También luchar contra una estrella. A Sitakai le gustaba considerarse una buena capitana, y en ese momento eso significaba tomar el único camino que tenía delante. Perdona a mi tripulación y me rendiré, gruñó. Fue la decisión correcta. Fue la única decisión. Las palabras todavía sabían a Akla y excremento de hace una semana. Tienes mi palabra, dijo Uzumaki. Ahora, diles a tus droides que se apaguen. Y no me mientas y digas que no puedes. Sé que puedes. Le picaba el cuerno. ¿Cómo podría haber sabido que ella estaba a punto de reclamar precisamente eso? ¿Estaba él, estaba él dentro de su cabeza? Las historias decían que los Jedi podían leer la mente, y esos terribles ojos ciertamente parecían poder mirar directamente sus pensamientos. La idea le revolvió el estómago, pero no había tiempo para sentirse incómoda. No hubo tiempo para pensar en una mentira diferente o planear una fuga. No hubo ningún momento de Karkin. Esos ojos y esa voz y esa espada en su garganta no hablaban de mucha paciencia. Bien. Déjame usar el comunicador. Él asintió y bajó su sable de luz, aunque deliberadamente no lo guardó. Sin embargo, algo en sus ojos se relajó y, de repente, ella pudo moverse de nuevo. Los restos de su desintegrador cayeron ruidosamente a la cubierta, cortados por la mitad por el cañón, y ella se dirigió a la estación de comunicaciones. En el camino, aprovechó la oportunidad para echar un vistazo a la habitación. Había al menos una docena de clones esparcidos por el puente. Ella se estremeció un poco al ver sus cascos sin rostro. Había algo desconcertante en saber que había un ser humano vivo debajo de ese plastoide blanco impersonal. Al menos con los droides, lo que viste fue lo que obtuviste. Los soldados vestidos de blanco tenían a toda la tripulación del puente sujeta a punta de desintegrador, con las manos ya en carpetas. Algunos lucían miradas vidriosas y ronchas sangrientas en la cabeza, pero nadie estaba muerto. Al menos eso era algo. Algo que podría cambiar en un instante si intentara algo estúpido. Su última esperanza de salvar la situación se desvaneció y abrió el intercomunicador del barco con un suspiro de resignación. Todos, soy el capitán Sitakai. He entregado la nave al grupo de abordaje de la república. Todos los droides deben desactivarse inmediatamente. Autorización Charlie Whiskey, 2008, Lima. Una vez más, el amargo sabor de la derrota casi le provocó náuseas, pero se lo tragó y lo aceptó como algo que le correspondía. Ella había perdido. Siempre había sido una posibilidad. Ahora tenía que lidiar con lo que viniera después. La voz de un clon vino detrás de ella. Está confirmado, señor. Todos los droides se han apagado. Gracias por cooperar, dijo Uzumaki. Ahora duerme. Esa última palabra fue directa al centro de su ser. Se abrió un agujero debajo de su mente y sus pensamientos cayeron en la oscuridad. Naruto atrapó a la capitana separatista mientras ella caía hacia atrás e hizo una mueca. Por los golpes, los otros miembros de la tripulación del puente no habían tenido tanta suerte. Probablemente debería haber advertido a los clones que iba a noquear a todos, pensó con ironía, frotándose la sien. Maldita sea, esa técnica me da dolor de cabeza. Son ellos, solo una sugerencia para dormir, le dijo a Ponds. Se despertarán en unos minutos. Asegúrelos en algún lugar y mantenga separada a la capitana. Ella es más inteligente de lo que deja ver. No quiero correr ningún riesgo. Ponds saludó y se alejó para ver a sus nuevos prisioneros y Naruto se giró para ver a Traun caer por el agujero que había cortado en el techo. Bueno, ya no subí al barco, dijo, señalando a su alrededor. Entonces, ¿cuál es tu brillante plan? Traun se sacudió el polvo antes de responder. Ahora, necesitamos dos cosas. Primero, debemos contactar al general Windu. Segundo, debemos obtener los códigos IF de este barco del capitán. Naruto se mordió el labio por un momento. Conseguir a Mace fue bastante sencillo. Oni podría aumentar la señal de comunicación de su caza para volver con Denon. No estaban tan lejos de un relevo de hipercomunicación. En cuanto a los códigos IF, sería más difícil. La capitana Sitakai le pareció una mujer dura e intransigente. Aún así, estaba dispuesto a apostar que podría sacarle los códigos, de una forma u otra. Por ahora, sin embargo, probablemente era mejor dejarla cocerse un rato. Además de los datos que obtuvimos sobre el arma, ¿por qué necesitamos llamar a Mace? Traun explicó e hizo una mueca. A él no le va a gustar eso. Realmente no le va a gustar eso. Oh, 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 oh. Hubo días en los que Mace Windu recordaba su vida y apenas podía respirar por lo orgulloso que estaba de sus paraguans. Depa, el primero, ahora se sentaba a su lado en el consejo Jedi. Ella fue un ejemplo para muchos de sus subordinados y una fuente constante de inspiración para él. Ahora Naruto estaba en camino a convertirse en caballero. Sin duda, el joven los superaría a ambos en el tiempo. Sí, ciertamente tenía mucho de qué enorgullecerse en lo que respecta a sus alumnos. Una simple misión de exploración, dijo Mace. Observa e informa. No te enfrentes. Esos eran los parámetros de tu misión. Entonces, ¿por qué estás ahora en un barco enemigo secuestrado tratando de convencerme de que abandone Denon al enemigo? Y luego hubo días en los que se cuestionó seriamente cómo su padawan lograba pasar el día sin sufrir un derrame cerebral. Hoy fue uno de esos días. Naruto se encogió de hombros de esa manera exasperantemente inocente que lo hizo. Lo que lo empeoró fue que realmente era inocente. Mace sabía que no había tenido la intención de que todo fuera directamente al Kark. A su padawan simplemente no le importaba especialmente cuando eso ocurría, y tenía una habilidad verdaderamente asombrosa para encontrar problemas. Naruto había existido en el centro de una tormenta de caos y locura durante tanto tiempo que ya no reconocía que no era el estado natural de los acontecimientos para nadie más que para él. No estoy seguro de qué decirle, maestro. Necesitaba un barco nuevo y este era el único disponible. Por supuesto, así era como él veía las cosas. Problema y solución. No importaba si la solución era una locura, o imposible, o si garantizaba que regresaría y le mordería el trasero. Había tenido un problema y lo había resuelto. Mace suspiró. Realmente no tenía sentido discutir sobre eso. Lo entiendo. Pero abandonar a Denon es inaceptable. Con la información que me has dado, nuestra flota debería poder contrarrestar esta ama. Traun dio un paso adelante y Mace dirigió toda su mirada al recién llegado. Incluso a través de un holograma, ese resplandor había hecho que más de unos pocos seres se acobardaran. Traun ni siquiera pareció darse cuenta. Me temo que se equivoca, general. Las fuerzas que tiene a su disposición no serán suficientes para garantizar la victoria y no hay tiempo suficiente para enviar refuerzos. Al retirarse a Corellia, usted y nosotros ganaremos el tiempo que necesitamos. Con ese tiempo, estoy seguro de que puedo garantizar la destrucción de la flota de Griebous, la seguridad de Corellia y la rápida liberación de Denon. Entrecerró los ojos y miró a Naruto. Su padawan captó la indirecta y asintió. Le creo, maestro. Él puede hacerlo. Había amargura en su voz y vacilación, pero no demasiado para confiar en Traun. No le gustó el plan, pero pensó que era la mejor opción. Mace suspiró y cerró los ojos. Esto era una locura, pura y simplemente. Abandonar Denon, uno de sus sistemas más importantes, con una vaga promesa de victoria de alguien que no conocía, fue absurdo. Y, sin embargo, Naruto respondió por Traun. Puede que no hubiera sido capaz de reconocer los problemas si se hubieran anunciado con pancartas y una ópera completa, pero cuando se trataba de personas, Naruto tenía el mejor juicio de todos los que Mace conocía. También estaba más dedicado a proteger a las personas que cualquier otro Jedi. Si incluso él estaba abogando por dejar Denon, aunque fuera de mala gana, si hago esto, no puede salir mal, advirtió. No podemos darnos el lujo de perder a Denon en manos de los separatistas. Griebous tendrá prisa, dijo Traun. Denon es un objetivo demasiado grande para atacar y pasar desapercibido. Ordene al gobierno planetario que no se resista. Dejará una pequeña guarnición y seguirá adelante. Su verdadero objetivo es Corellia. Espero que esté allí dentro de dos días. Parecía confiado, pero Mace ya había oído hablar de confianza antes. Hacía mucho que había dejado de impresionarlo. ¿Qué pasa si te equivocas? Griebous podría sospechar si descubre que nos hemos retirado de Denon. Bien podría optar por esperar y esconderse aquí. Traun radeó la cabeza. Improbable. Es un estratega demasiado agresivo para que eso le atraiga. En todo caso, su sospecha solo aumentará su prisa. Sin embargo, si eso ocurriera, las fuerzas de la república ya estarán concentradas en Corellia. Tendrás el terreno de preparación para tu contraataque ya está preparado. El chis hizo una pausa, como si reconsiderara su enfoque, antes de continuar en un tono práctico. Tal como están las cosas, Griebous se llevará a Denon hagamos lo que hagamos. El planeta ya está perdido y, por lo tanto, su defensa no es un factor. Pase lo que pase a continuación, reunir tus fuerzas en Corellia es tu única opción viable. Bueno, eso ciertamente pone las cosas bajo una luz diferente. Le costó un gran esfuerzo mantener la calma en su rostro. Lo que Traun dijo tenía sentido, pero no se sentía más cómodo abandonando a las personas que le habían asignado proteger que lo que estaría Naruto. Naruto. La ira burbujeaba en sus entrañas y realizó los trillados ejercicios para convertirla en determinación. La ira no le serviría. Más importante aún, no serviría a la república. Por desagradable que fuera, solo había un camino frente a ellos. Muy bien, dijo. Informaré al maestro Yoda de nuestro plan. Todas nuestras fuerzas se reunirán en Corellia. Que la fuerza esté con nosotros. Naruto y Traun desaparecieron y él se tomó un momento para dominarse por completo. La parte difícil había terminado. Él había tomado la decisión. Ahora viene la parte fácil. Solo tenía que convencer a Yoda de que no le golpeara el cráneo con ese bastón por lo que estaba a punto de hacer. Bien. La parte fácil. Naruto se alejó de su caza estelar y distraídamente se rascó la nuca. Eso había salido tan bien como esperaba. Es decir, todo había ido horrible y Mace estaba furioso, pero al menos había aceptado su plan. Claro, sin duda tenía algún castigo infernal que esperar más adelante, pero al menos ahora tenía la oportunidad de sobrevivir y arrepentirse de todas sus decisiones en la vida. Gracias, Oni, le dijo al pequeño astromecánico psicótico que había hecho posible la llamada. Observación. El maestro Geryu hindú está muy molesto contigo. Predicción. El maestro Geryu hindú te va a cortar los pies, Naruto retrocedió. ¿Qué? No, no lo es. ¿Qué te pasa? ¿Por qué piensas eso? Declaración declarativa. Es lo que haría yo para corregir lo orgánico. Observación. El comportamiento orgánico es fácilmente influenciado mediante la aplicación estratégica del dolor, Naruto simplemente bajó la cabeza y gimió. ¿Por qué eres así? ¿Solo, por qué? Observación. Desafió la explicación. Eso era ciertamente cierto. Por el bien de su cordura, Naruto se alejó sin decir una palabra más. Tenía cosas mejores, o al menos otras, que hacer que explicarle a su astromecánico por qué el desmembramiento no era una herramienta disciplinaria adecuada. Estanques. El gritó. El clon salió de, algún lugar y lanzó un saludo nítido. Usted gritó, comandante. Los clones realmente habían elevado el sarcasmo a una forma de arte. ¿Ya está despierto el capitán Sepié? Sí, señor. ¿Quiere que instale una sala de interrogatorios? Él asintió y Pond se alejó. Traun tomó su lugar y pudo sentir la curiosidad ardiendo en el hombre, incluso a través de su férreo control. ¿Puedo preguntarte cómo pretendes obtener los códigos que necesitamos? ¿Puedes preguntar? Dijo. ¿O podrías venir y mirar? No se molestó en esperar una respuesta antes de alejarse en la misma dirección en la que había ido Pond. Para su total sorpresa, pudo escuchar los pasos de Traun siguiéndolo. La habitación que Pond se había elegido podría haberse utilizado para cualquier cosa. Era de lo más oso posible, con sólo una mesa, un par de sillas y algunas luces. Naruto pensó que podría haber sido una especie de oficina, pero ahora era sin duda una sala de interrogatorios, con un prisionero encadenado listo para ser interrogado. El capitán Sitaka le lanzó una mirada dolorosa y sangrienta cuando entró y se sentó. Traun apenas mereció una mirada mientras ocupaba una posición discreta a lo largo de la pared. El capitán de Koribar parecía tan duro y hastiado como parecía. Su piel azul verdosa tenía algunas cicatrices pálidas. Evidencia de su tiempo en el servicio. No sabía el significado exacto de las decoraciones en su cuerno craneal, pero habría apostado dinero que al menos algunas de ellas marcaban sus diversos logros militares. Una mujer orgullosa, pero no tan orgullosa como para no estar dispuesta a rendirse para salvar a su tripulación. Entonces, un veterano orgulloso, práctico y experimentado. Un veterano muy cabreado. A pesar de todo su veneno, esa mirada sólo arañó la superficie de lo enojada y humillada que se sentía. Señaló las vendas en sus muñecas. Si me los quito, ¿vas a hacer alguna tontería? Su labio superior se curvó hacia atrás, revelando unos dientes gruesos y cerrados, pero ella negó con la cabeza. Él le creyó. Oh, ella absolutamente quería matarlo, pero también era lo suficientemente inteligente como para saber que no podría incluso si lo intentara. Abrió las carpetas y las metió dentro de su bata. ¿Qué quieres, Hedy? Ella gruñó mientras frotaba la sensación en sus muñecas. Ya te di mi barco. Quiero sus códigos y si cualquier protocolo relacionado que Griebous haya establecido para esa flota suya, dijo. Como era de esperar, ella resopló con desprecio. Ve a hacer Chris tú mismo. ¿Crees que te daría una manera de acercarte sigilosamente a Griebous? Estás delirando. Él suspiró. Desapareció cualquier esperanza que hubiera tenido de que su terquedad fuera de alguna manera una fachada. Decepcionante, pero no sorprendente. Sin embargo, mantuvo cualquier molestia fuera de su voz. No estoy delirando. Solo estoy desesperado. Necesito esos códigos, y tú me los vas a dar. Ninguno de nosotros saldrá de esta habitación hasta que tú lo hagas. Déjala masticar eso. Lo masticó, lo hizo, y aparentemente no quedó impresionada si su burla fuera algo a tener en cuenta. Me importa un carajo lo que creas que necesitas, Hedy. No te voy a dar nada. Se reclinó en su silla, logrando de alguna manera parecer relajada a pesar de sus circunstancias. ¿Y ahora qué? ¿Tortura? ¿Usas tus trucos, Hedy, para leer mi mente? ¿Qué será, mocoso? Él levantó una ceja ante el último comentario, pero no lo abordó. A pesar de su apariencia exterior de calma y control, él podía sentir el miedo agitando su interior. Ella realmente pensó que él podría recurrir a la tortura. La idea le recugnaba. ¿Cómo había llegado la gente a tener ideas así sobre los Hedy? ¿Realmente había fracasado tanto la orden? No voy a hacerte daño, le aseguró. Su postura no cambió, pero parte de la tensión abandonó su mente. En cuanto a leer tu mente, no lo creo. Hizo una mueca bajo su máscara ante la idea. Podría, pero te dejaría, dañado. Dañado era sin duda una palabra para describirlo. Destrozado sin posibilidad de reparación podría ser otro. Profundizar en la mente de otra persona no era su empatía, ni siquiera la lectura superficial que la mayoría de los Hedy podían lograr. Las artes mentales eran una rama de estudio compleja y delicada, e incluso los maestros del oficio debían tener cuidado de no dañar la mente de las personas. Y fue entonces cuando los sujetos eran pacientes dispuestos a buscar curación. El capitán Sitakai estaba tan lejos de ser un participante dispuesto como parecía, y era más o menos lo opuesto a un maestro en el arte. Si intentaba arrancar los códigos de su mente, rompería algo en ella. Permanentemente. Sería tan malo como torturarla para sacarle la información. Probablemente peor. Cualquier miedo que la hubiera abandonado cuando él negó la idea de la tortura volvió tres veces más fuerte. Por primera vez, su fachada de fría ira se resquebrajó y él vio un destello de nerviosismo cruzar su rostro. Hizo una mueca al verlo. Esto no sería más fácil si ella estuviera aterrorizada por él. Además, el miedo no era un arma que debería utilizar. Ese era el camino de los Sit. Junto al miedo renovado de Sitakai, podía sentir la confusión de Traun, fuertemente teñida de escepticismo. El capitán Chis obviamente no vio su estrategia para el interrogatorio. No es sorprendente, ya que no tenía uno. Prefería tocar este tipo de cosas de oído. Los planes tenían que ver con el orden y la lógica, pero la gente no. La gente era complicada y desordenada y no había nada que pudieras planear. Había que escucharlos. Esa era la única manera de entenderlos. Mira, llegaremos a los códigos en un momento, dijo. Como dije, no te haré daño. Por ahora, solo te haré algunas preguntas. La mueca de desprecio volvió a su rostro y puso los ojos en blanco. Te lo dije, mocoso, no te voy a decir nada de Karkin. Entonces supongo que hablaré solo un rato, dijo. Ni siquiera un atisbo de humor. Esto podría llevar algún tiempo, pensó. Empezó por lo básico. Su nombre, aunque él ya lo sabía, de dónde era, cómo había llegado a unirse a la flota del Comerce Guild. Ella ignoró todas sus preguntas o respondió con insultos. Ella tenía bastantes de ellos, y él tomó nota mental de recordar algunos de los más creativos. No todos los días alguien lo llamaba el engendro mutado de un minogno muerto y un bailarín de almohadas de amoreano. Pensó que su risa la cabreaba casi tanto como robarle el barco. Le llevó casi media hora insistir antes de que encontrara una pregunta que obtuviera una respuesta genuina de ella. ¿Qué piensas de lo que Griebous ha estado haciendo con ese barco? Realmente no esperaba mucha respuesta. Hasta ahora había demostrado en cada centímetro ser el muro de ladrillos intratable que había jurado ser. Esta vez, sin embargo, su reacción fue palpable. También podría haberla golpeado con una picana eléctrica. ¿De qué estás hablando? Hizo un esfuerzo muy obvio y muy pobre por parecer desinteresada. Sin embargo, sus emociones la traicionaron. La ira, el disgusto, el arrepentimiento y el deber estallaron en ella con tanta fuerza que le hizo girar la cabeza. Su presencia de repente se puso nerviosa. En ese momento, vio cómo comunicarse con ella. ¿Sabes exactamente de lo que estoy hablando? Dijo. Ha estado masacrando su camino por el corredor coreliano durante semanas sin dejar un solo superviviente. Incluso hemos encontrado cápsulas de escape destrozadas. Force, acabas de verlo destruir una estación médica. Una estación médica. Dejó algo de poder. Se filtró en su voz durante la última frase, y su máscara de falsa apatía se hizo añicos como un vaso de azúcar. ¿Realmente puedes decirme que estás de acuerdo con eso? Su boca se torció antes de responder. ¿Cómo te atreves a tratar de actuar tan noble y superior conmigo? ¿Crees que la república es mejor que Gryabous? Mi gente intentó jugar los juegos del senado durante siglos, ¿y a dónde nos llevó eso? Indigentes, sin siquiera un planeta para llamarlo nuestro. Incluso cuando la república se dignó tan amablemente a dejarnos vivir en algún lugar, todavía nos estrangularon. Nos mantuvieron débiles. Puedes hablar todo lo que quieras sobre la Federación de Comercio y sus bloqueos, pero la república. Le hice exactamente lo mismo a Kooriba. Lo sé, dijo suavemente. El repentino cambio de tono la hizo perder el equilibrio nuevamente. Yo estaba en el senado el día que el magistrado argente se retiró. Di lo que quieras sobre el hombre, y Naruto pudo decir mucho, poco bueno, pero tu gente tiene buenas razones para no gustarle la república. No discutiré con eso. Sitaka y lo miró boquiabierto y él se encogió de hombros. ¿Qué? Soy un Jedi, no un imbécil. Sirvo al pueblo de la república, no al senado. Hay muchas buenas razones para que no te guste el senado, pero eso no es lo que te pregunté. Te pregunté si estabas bien. Con la forma en que el general Griebous ha estado peleando esta guerra, la capitana que entregó su barco sin dudarlo, solo para salvar las vidas de su tripulación, ¿realmente va a mirarme a los ojos y decir que está de acuerdo con la carnicería de ese monstruo? Se miraron fijamente desde el otro lado de la mesa durante unos largos e incómodos minutos. No dijo nada más. Simplemente dejó que el peso de su mirada, de todo el disgusto, la ira y la pena que sentía por las acciones de Griebous, la inmovilizaran. Era un truco que Mace le había enseñado y rara vez fallaba. Finalmente, algo dentro de ella encajó en su lugar. Ella miró hacia abajo y sacudió la cabeza. No, susurró ella. Una de sus manos se acercó para frotar su cuerno craneal. No, no haré eso. Entonces dime qué crees que pasará cuando llegue a Corellía, ¿eh? ¿Cómo será eso? Ella apretó los dientes con tanta fuerza que él pudo oírlo desde el otro lado de la mesa. El conflicto dentro de ella era lo suficientemente fuerte como para provocarle dolor de cabeza. El deber se combatía con el honor, la ira con la moralidad y cualquier pretensión de permanecer en silencio había desaparecido hacía tiempo. Golpeó la mesa con el puño y luego lo volvió a hacer, como si sustituyera el golpe que le había dado en la cara. ¿Qué importa, tonto? Ella agarró. Estamos en guerra. Tomar Corellía hará, él no se va a llevar a Corellía, dijo Naruto rotundamente. Ella se echó hacia atrás y sus ojos escanearon su rostro, sin duda buscando mentiras. Ya alertamos a la república. Saben sobre su arma. Saben que viene. Todas nuestras fuerzas están preparadas para defender el sistema. Griebous no puede ganar allí, ni siquiera con esa arma. No estaba tan seguro de eso como lo estaba haciendo. Claro, Griebous ya no podía lograr una verdadera victoria. Incluso si tomara el planeta, no le quedarían fuerzas para ocuparlo por mucho tiempo. La república lo recuperaría en el plazo de un mes. Sin embargo, Naruto no estaba dispuesto a considerar eso como una victoria. No para nadie más que para los carroñeros. Entonces, ¿qué significa ocultarme esos códigos y no condenar a cientos de miles de personas a morir en una batalla sin sentido? ¿Qué pasa con los millones en Corellía que morirán cuando intente bombardear el planeta? ¿Sabes que eso es lo que harás y no puede ganar? Hizo una pausa y respiró hondo para centrarse. Eres un soldado, Sitaka y no un asesino sin sentido. Te preocupas por el honor. Te preocupas por lo que es correcto. Me importa ganar la guerra. Ella gritó. Al diablo con la maldita guerra. Él gritó en respuesta. Es estúpido. No resuelve nada. Ninguno de tus problemas está mejorando debido a la guerra. Tal vez ganes o tal vez lo hagamos nosotros. No lo sé. Lo que sí sé es que mientras locos como Griebous estén a cargo de nada, nada saldrá de esto excepto la muerte. A él no le importan Kohoriba, ni Skako, ni Raxus, ni ninguno de ustedes. Lo único que le importa es matar. Ella parecía atónita. Sus emociones eran una mezcla de shock paralizado y resignación gradual. Se inclinó hacia adelante hasta llegar a la mitad de la mesa. No te estoy pidiendo que desertes. No te estoy pidiendo que traiciones a tu gente. Pero tenemos una oportunidad de evitar que Griebous asesine a millones de inocentes. No puedo hacerlo sin tu ayuda. Así que, por favor, ayúdame. Sitakai. Por favor, dame los códigos. Una vez más, su mano subió para frotar su cuerno. Se mordió el labio inferior y se movía incómodamente de un lado a otro. Seré una traidora, susurró. Solo decir esa palabra fue suficiente para enviar una oleada de disgusto a través de su mente. Una onda similar resonó en Traun. No había peor crimen que pudiera cometer un soldado que traicionara a su pueblo. Solo tú puedes decidir si hacer lo correcto es realmente una traición, afirmó. Eres una mujer honorable, Sitakai. ¿Realmente Griebous merece tu lealtad? ¿Seguirlo es realmente la forma en que quieres ayudar a tu gente? Se dejó caer en la silla, toda la lucha desapareció de su cuerpo. Él se reclinó y la miró, esperando. Traun también observó, esos brillantes ojos rojos escaneando cada minúsculo detalle de la capitana separatista mientras ella libraba una guerra dentro de sí misma. Pasaron cinco minutos. Diez. Veinte. Nadie dijo una palabra. Finalmente, cuando treinta minutos se convirtieron en cuarenta, Sitakai se enderezó y respiró profunda y tranquilamente. Cuando habló, su voz era suave, pero firme. Seguro. Tráeme un pad, dijo. Te daré los códigos. Pero tienes que prometerme que mi tripulación estará a salvo. Naruto quería desplomarse de su silla aliviado. En cambio, le indicó a Traun que le trajera el pad. Puedo llevar a tu tripulación bajo custodia de la república o puedo dejarte aquí. Una de las lanzaderas en el hangar todavía está intacta. Te llevará a ti y a tu tripulación a Romamool, y podrás decidir tu próximo movimiento desde allí. Te dejaré discutirlo con ellos. Tendrás una hora. Ella asintió. Una cosa más, entonces. Prométeme que destruirás el malevolencia. No se puede permitir que Gryabou se quede con esa nave. Es demasiado monstruo para tener un poder como ese. Él se puso de pie y la miró directamente a los ojos. Tiene mi palabra. Gracias, Capitán Sitakai. Oh, Traun estudió el pad con los códigos id por un momento y luego volvió a mirar al joven Jedi que los había conseguido. ¿Estás seguro de que ella no estaba mintiendo? Uzumaki le dedicó una sonrisa y asintió. Completamente. Lo habría sentido si lo fuera. Él asintió. Confío en tu palabra. Sin embargo, por curiosidad, ¿cómo supiste apelar a su sentido del honor como soldado? Esperaba que usaras una de tus habilidades Jedi para sacarle la información. Aún así, tu plan fue bastante efectivo. Uzumaki lo miró con extrañeza, como si estuviera confundido. No entré allí con un plan. Así fue como se desarrolló nuestra conversación. Traun levantó una ceja. Fue su única concesión exterior a la estupefacta incredulidad que sentía por dentro. Uzumaki había ido a un interrogatorio sin un plan. No solo eso, sino que había resuelto su tema, un veterano experimentado, en apenas una hora. A veces hay que esperar más de la gente de lo que ellos esperan de sí mismos, continuó Uzumaki. Muchas veces, cumplirán con tus expectativas. Las personas generalmente son mucho mejores de lo que creen. Solo tienes que llegar a conocerlas. Ya, veo, dijo Traun. Y en cierto modo lo vio. Era una forma tan extraña e ingenua de ver el universo. Por supuesto, no debería haber funcionado. Por lo general, las personas no eran proclives a ser desinteresadas y tendían a aprovecharse de los pocos que lo eran. Con una visión como esa, Uzumaki debería haber sido un blanco fácil para cualquiera con el más mínimo indicio de astucia. Y, sin embargo, no lo era. Su enfoque absurdo y optimista había funcionado. Por lo que parece, esta no era la primera vez, y Traun casi podía ver por qué. Cualquier otra persona habría sido escurrida, pero había algo diferente en Uzumaki. Algún encanto o magnetismo que hacía difícil decepcionarlo. Traun lo conocía desde hacía menos de una semana y ya lo había visto en acción de una docena de maneras diferentes. La gente quería cumplir con sus estándares, incluso cuando él nunca se lo pidió. Pero querían estar a la altura de los ideales absurdos que él había elegido defender y, de alguna manera, lo lograron. Eso fue lo más absurdo de todo. ¿Por qué Arte? La voz de Uzumaki atravesó sus pensamientos y, como siempre, lo dejó algo desconcertado. Mis disculpas. ¿Por qué, Arte? Se preguntó si alguna vez se acostumbraría a la constante desorientación que conllevaba la proximidad a Naruto Uzumaki. Sí, sí. A mi modo de ver, todavía me debes una respuesta de antes, así que estoy haciendo una nueva pregunta. De vuelta en Tunderead, dijiste que estudiaste el arte de tu enemigo para ayudarlo a derrotarlo. Entonces, ¿por qué el arte? ¿Cómo ayuda? Había una pregunta que Traun había escuchado docenas de veces antes. Sin embargo, por lo general venía envuelto en burla, escepticismo o incluso abierta hostilidad. Fue reconfortante escuchar nada más que curiosidad genuina en la voz de Uzumaki. El arte es sólo una parte, explicó. Para derrotar a un enemigo, debes conocerlo. Esto es de conocimiento común, aunque tal vez no tan común como uno podría desear. Sin embargo, la mayoría de los comandantes militares se limitan a un estudio de la historia militar de su oponente. Esa es información útil, sin duda, pero demasiado limitado en su alcance. Uzumaki asintió entendiendo. La gente es más complicada que eso. Traun sonrió. Precisamente. Si deseas derrotar a un enemigo, debes comprenderlo completamente. El arte me sirve bien en ese sentido. El trabajo de un artista se basa no sólo en sus propias experiencias, sino también en su cultura. Las opiniones e ideales compartidos de su gente. Esos mismos prejuicios y filosofías informarán las tácticas de un enemigo. Eso tiene sentido, dijo Uzumaki. Sin embargo, frunció el ceño. Lo que no entiendo es cómo se obtiene tanta información al mirar una obra de arte. Quiero decir, ¿cómo se ve? Esa es la parte más difícil de explicar. No estoy del todo seguro. Es algo que siempre he podido hacer. He perfeccionado mis habilidades a lo largo de los años, pero no puedo decir de dónde vino el talento original. Era algo que le había preocupado a lo largo de su carrera. Ya era bastante difícil convencer a otros de que siguieran un plan basado en su análisis de un tapiz enemigo. El hecho de que no pudiera explicar cómo veía su aversión a las formaciones defensivas en capas en el juego de líneas y colores sólo exacerbó el problema. Todo lo que puedo decir con confianza es que puedo aprender mucho examinando obras de arte. Uzumaki asintió pensativamente y luego desenganchó su sable de luz de donde colgaba de su cinturón y se lo tendió. Lo miró por un momento, luego volvió a mirar los ojos sonrientes del Jedi y luego otra vez a la empuñadura del sable. No comprendo. Uzumaki se rió entre dientes. Tómalo. Míralo más de cerca. Traun tomó el sable de luz que le ofrecieron y lo levantó hacia la luz. Era más pesado de lo que esperaba, casi como si fuera una pieza sólida de metal. La aleación de cobre con sus hebras gemelas de metal plateado en espiral fue pulida hasta obtener un brillo de espejo. Para su fascinación, lo que antes había tomado por textura era en realidad una serie de tallas diminutas e intrincadas que se retorcían alrededor de la empuñadura. Fila tras fila de ellos se extendían casi un tercio del camino desde el emisor hasta la base. Es exquisito. ¿Los tallaste tú mismo? Aja. No sé si es arte, pero es todo lo que tengo. Solo asegúrate de devolvérmelo cuando hayas terminado. Comenzó a alejarse y Traun lo miró fijamente, atónito. Me estás dejando, ahora somos camaradas, ¿recuerdas? Interrumpió Uzumaki. Los camaradas necesitan conocerse entre sí. Traun sabía que había mucho más que eso. Uzumaki no solo le estaba dejando examinar su sable de luz para poder conocer mejor al joven. Le había dicho al Jedi lo que podía hacer con una obra de arte de alguien y, sin embargo, allí estaba, con el sable de luz prestado en la mano. Fue una asombrosa declaración de confianza, y no sabía si sentirse honrado o cínico ante la ingenuidad de Uzumaki. Honrado, decidió. Definitivamente un honor. Comandante, con respecto a su pregunta original, me dirás cuando estés listo. No hay prisa. Entonces el joven Jedi se volvió para mirarlo y ya no había diversión en sus ojos. En cambio, Traun vio el mismo acero que había visto en la batalla. Pero tendré mi respuesta, Traun. Y si no me gusta lo que está pasando, se detendrá. Traun encontró esa mirada inquebrantable sin inmutarse y ya sintió una vez. No esperaría menos, comandante Uzumaki. Se sostuvieron la mirada durante otro segundo y luego el acero se desvaneció. Uzumaki le sonrió y se rió. Llámame Naruto. Ahora será mejor que nos pongamos en marcha si queremos llegar a Corellía a tiempo. Luego se dio vuelta nuevamente y se alejó, dejando a Traun con un sable de luz para estudiar y más preguntas que nunca. Oh, dos días después todavía no entiendo por qué estamos aquí. Anakin miró hacia donde estaba sentada su padawan, con los brazos cruzados y una mirada petulante en el rostro. Su padawan. La idea todavía lo mareaba, incluso después de casi dos meses. Tenía un padawan. Y tampoco un mocoso cualquiera. No, ella era la chica más feroz, valiente y motivada de toda la orden, y él gritaba con orgullo palabras en ese sentido desde lo alto de Tranquility Spire. Ella también era una pequeña mierda sarcástica y de lengua afilada, pero él no sentía la necesidad de publicitar ese lado de ella. Ella se las arregló muy bien por sí sola. Amaba a su hermano pequeño, realmente lo amaba, pero de todas las cosas que podría haberles enseñado a sus amigos, ¿por qué su total desprecio por las normas sociales y las opiniones de los demás había sido una de ellas? Por otra parte, si lo que el maestro Lem le había dicho era cierto, Ahsoka había sido medio salvaje mucho antes de que Naruto se estrellara de cabeza contra el templo. Ya te lo dije, Snips. El maestro Yoda asignó la flota del círculo abierto para reforzar, para reforzar la defensa de Corellia por parte del maestro hindú, repitió como un loro. Al menos esta vez se tragó su tira de proteína antes de hablar. Ya sé esa parte. ¿Pero por qué estamos aquí abajo? Ella lanzó una mano en un amplio arco, abarcando su entorno. Anakin tuvo que admitir que no era una vista sumamente inspiradora. Corellia era una potencia económica, un centro de industria y comercio y un ícono cultural en toda la república, pero no era un destino turístico. Al menos esta parte ciertamente no lo fue. Largas extensiones de bloques de edificios grises bajo un cielo nublado y opaco no resultaban agradables para la vista. Sin embargo, su falta de belleza no equivalía a insignificancia. Ubicada entre esos feos edificios se encontraba la planta de energía más grande de Corellia. A su alrededor se encontraban algunas de las fábricas, refinerías de combustible y talleres de reparación más grandes que el planeta tenía para ofrecer. No voy a volver a explicarlo, suspiró. ¿Sabes por qué es importante proteger esta área? ¿Y de dónde sacaste todo eso? Señaló el paquete de tiras de proteínas que ella no lograba ocultar bajo el brazo. Era al menos el segundo con el que la había visto hoy, lo cual era notable, considerando que no formaban parte de las raciones Gar. Ella miró el paquete y se encogió de hombros. Jessy me los consiguió. Buscó en la bolsa y le ofreció un trozo, lo cual fue muy amable de su parte. Ahsoka no compartía la comida a la ligera. Ahora tengo seis bolsas. Dijo que las adquirió tácticamente, sea lo que sea que eso signifique. Anakin casi se ahoga con la comida. Por supuesto que había sido Jessy y, por supuesto, los había robado. Tomó nota mental de darle al clon un sermón severo más tarde. No le importaba que los hombres cuidaran de Ahsoka, pero hubiera preferido que no cometieran delitos graves solo para mantenerla provista de bocadillos. Por otra parte, dado su apetito adolescente, supuso que podía dejarlo pasar. Solo esta vez. De todos modos, entiendo por qué es tan importante proteger la planta de energía, continuó Ahsoka. ¿Pero por qué somos nosotros los que tenemos que hacerlo? Deberíamos estar en el espacio con el maestro Kenobi y el maestro Hindu. Ahí es donde será la verdadera batalla. Necesitarán toda la ayuda que puedan conseguir. Anakin tuvo que luchar para no suspirar, sobre todo porque gran parte de él estaba de acuerdo con ella. Si lo que Naruto le había dicho al maestro Hindu era cierto, entonces sus fuerzas espaciales realmente necesitarían toda la ayuda que pudieran obtener. No iba a fingir modestia y restar importancia a sus habilidades. En un caza estelar, podría marcar una gran diferencia. Pero no podía darse el lujo de pensar simplemente en lo que podía hacer ahora. Esta sería la primera gran batalla de Ahsoka. Ella ya había visto algunas escaramuzas, pero él la había mantenido alejada de lo peor. A pesar de toda su habilidad, y era increíble, él no la quería en una pelea como la que estaba a punto de suceder en órbita. Aún no. Al menos aquí abajo podría vigilarla. Entonces le había pedido a Obi-Wan que los asignara a la defensa terrestre. Por supuesto, él no estaba dispuesto a decirle eso. Nunca escucharía el final de esto. Él tampoco estaba dispuesto a mentirle, lo que dejó cambiar de tema. ¿Cómo está tu mano? Preguntó. La mano en cuestión estaba envuelta en una capa de vendas. Los bordes azul pálido de un apósito de Bacta asomaban por debajo de la gasa. Está bien, dijo y movió los dedos para demostrarlo. Kix lo arregló bien. Para empezar, ni siquiera estaba tan mal. Él levantó una ceja. Eso, al menos, Obi-Wan había logrado transmitir. Las quemaduras de chakra de segundo grado no son nada, Snips. El Rasengan es genial, pero eso no significa que puedas volarte la mano tratando de aprenderlo. Estoy bastante seguro de que Naruto te dijo que tuvieras cuidado con el segundo grado. Paso, no. Ella hizo una mueca y desarrolló un gran interés en un punto justo encima de su oreja izquierda. Para alguien que podía estafar a un clatoiniano para sacarle una hamburguesa Nerf cuando se lo proponía, Ahsoka era sorprendentemente mala ocultando una conciencia culpable. Sin embargo, estaba muy cerca. Podía sentirlo. Solo unos cuantos intentos más, y la pelota habría estallado. Lo conseguiste después de solo un par de horas. Han pasado semanas para mí. Solo quería hacerlo bien. Podía sentir su impaciencia y frustración a través de su vínculo de entrenamiento. Todavía era demasiado nuevo para ellos comunicarse con palabras, pero los sentimientos y las impresiones se transmitieron muy bien. Todas esas emociones confusas y demasiado grandes fueron un recordatorio impactante de lo joven que era realmente Ahsoka. Era fácil de olvidar, dado lo bien que lo había hecho hasta ahora, pero su padawan ni siquiera tenía 15 años. Él sonrió y puso su mano real sobre su cabeza. Ella gruñó y se presionó un poco más contra el contacto. Ten paciencia, pequeña, dijo con su mejor voz de maestro sabio. Él no pensó que fuera muy bueno, pero ella no se rió en su cara, así que no pudo haber sido completamente horrible. Cada uno de nosotros tiene fortalezas y debilidades. No compares tu progreso con el de otra persona. No te burlarías de alguien por no dominar una habilidad tan rápido como tú, ¿verdad? Otro gruñido fue la única respuesta que recibió, pero fue suficiente. Ella había oído lo que él intentaba decir. De todos modos, le frotó la cabeza durante unos segundos más. Necesitaba más contacto físico y la guerra le dificultaba conseguirlo. Hizo muchas cosas difíciles. Si fuera por él, la tendría en el templo, trabajando en su conciencia con los controles remotos de entrenamiento y dominando el equilibrio en la sala de las mil fuentes. En cambio, la tenía en un campo de batalla, probando sus habilidades contra oponentes reales que la querían muerta. Sin embargo, no quedaba más remedio que adaptarse y seguir avanzando. Le dio una última palmadita y luego golpeó la bolsa de bocadillos. Muy bien, guárdalos. Si tu mano está mejor, entonces podemos trabajar un poco más en tu shiven. Estás confiando demasiado en tus acrobacias. Si quieres seguir usando el agarre inverso, necesitarás practicar dos veces. Tan difícil. Una sonrisa radiante transformó su rostro y el vínculo brilló de emoción. El entrenamiento siempre fue una forma segura de mejorar su estado de ánimo. Las tiras de proteína desaparecieron tan rápido que ni siquiera las vio. Por fin, alardeó. ¿Podemos conseguir que los hombres nos ayuden de nuevo? Eso fue genial. La última vez que, su voz se apagó y él no tuvo que preguntar por qué. Ambos lo habían sentido. Como una nube que pasa sobre el sol o una brisa fría en un día cálido, la fuerza se oscureció. Miró hacia donde sabía que la nave insignia de Obi-Wan colgaba en el cielo. ¿Están aquí, no? Preguntó a Soka, con voz pesada. Sí, dijo. Pongámonos a trabajar.